Un hombre, que se ve el palo, que la frene, y tiene un cincel para tallar la piedra y el poporo. Pero miremos que ese cincel pasa por medio, encima del dedo anular, mire, ¿si ve? Está en esta posición, mire. Esa es la técnica que ellos utilizan. Actualmente, si alguien quiere hacer una línea recta, pues tiene que... Si voy a hacer esta línea, por ejemplo, para que no me coja para ningún lado, pues tengo que cerrar el ojo y mirar la punta aquí del buril. Voy golpeando, ya para pulirla. Mientras que si es para golpe grande, voy empuñando. Esa es la técnica que ellos utilizaron, ¿sí? Exactamente, como está aquí. Y los guardianes de tumba, rostros humanos, con el alter ego, con la conciencia, con el yo. Y al otro lado de acá se ha amarrado el pene, con el cordón de la castidad. Mira, aquí se observa el nudo, perfecto. Un nudo y siempre lo amarran al lado derecho. Los jesuitas se lo amarran al lado derecho, pero no el palo y no el cordón, para identificar castidad. ¿Listo? Y estas rocas que están atladas, mire, este es un tipo de rocas que ellos traían. Estas rocas eran las que ellos traían para tallar. Mire que ahí le dieron los primeros cortes, vea. Ahí se alcanza a tirar los primeros cortes que le dieron. Entonces con un cincel, con un hacha, le hicieron la forma y luego ya la volvieron planimétrica, que va a ser la idea. Están tumbas de semi-cancel. Semi-cancel. Es clase media, digámoslo de esta manera. Aquí miramos una deidad solar. También es una representación femenina. Miremos el estómago abultado en estado de embarazo. Tiene el guayuco en forma piramidal, lo mismo que en la parte de arriba el gorro en forma piramidal. Recordemos que en Egipto hay una escritura donde dice que cuando se hace una pirámide hacia arriba, tenía que haber una hacia abajo igual. Pero a eso se referían era al espejo. ¿Sí? Aquí usted, ¿qué es lo que reflejo? Lo que estoy arriba, me miro en el agua, en el reflejo, ¿qué es lo que yo reflejo como ser humano? Es lo que le dije al principio, ¿no? ¿Qué tipo de ser humano quiero ser? ¿Qué reflejo? ¿En qué me parecen los demás? Y la que justamente está oxidada, mira que aparte de que es roca, también la humedad del hongo, le da manchas grises, como café, como negra, y es mancha, oxidación de la roca como tal.